Salute, felicidades, hoy es un día especial Adam, en tu cumpleaños tenés un pirulo más Más viejo está, más te quiero, lo vamos a festejar Salute, felicidades ¡Soplá, soplá! ¡Sacate! ¡Sacate Adam! ¡Dale! ¡Soplá! ¡Soplá Adam! ¡Soplá Adam! ¡Ada! ¡Tenés que sacar la máscara! ¡Tenés que sacar la máscara para soplar! Mira, el héroe de araña como te saluda ¡Feliz cumpleaños! Te dice, mira, mira, mira Bueno, sacásela ¡Vamos luego! ¡Vamos otra vez! ¡Ada! 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 ¡ ¡Adam! ¡Adam! ¡Soplá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dejen soplar la vela! Pobrecita, le hicieron soplar un montón. ¿Será que falta? ¿Falta? ¿No vas a soplar? Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez. ¿Será que le vas a traer la velita, mirá? ¿Qué hiciste? ¡Mauciame! Se nos pongo todavía demasiado ajustado esto, de hecho. Pero no vas a poder soplar. ¡No vas a poder soplar! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!